Hola mis amores, ¿cómo están? Hoy les traigo la parte 2 del nuevo capítulo, como dice el dicho. Antes de comenzar el video, quiero decirle a todos ustedes que van a ver algunas partes del capítulo que la voy a estar quitando por las políticas de YouTube, para que no me coloquen los dos amarillos en el video y también algunas palabras la voy a estar censurando por las políticas. Ya saben que acá no se viene a ver el capítulo completo, solo a comentar, a reaccionar, a dar consejos y a decir si algo me parece el capítulo o no me parece y ya está. También analizamos el caso. Pero no se preocupen que en un ratito le voy a estar diciendo a todos ustedes en dónde van a poder ver este capítulo completo sin mí, acá comentando a cada rato y lo van a poder ver sin los zoom que le andan haciendo otros canales. Ok, que por cierto, este video que está acá arriba no lo grabé yo, pero lo tuve que conseguir así, se ve con zoom. Lo lamento, pero se ve horrible, yo sé que no les gusta. Bueno, no se preocupen que en un ratito les digo dónde lo van a poder ver sin los zoom. Dura 42 minutos y se ve en HD, buena calidad de audio, etcétera, etcétera. Los invito a suscribirse ahí abajo y activar la campanita. Chicos, no sé si vieron la parte 1 de este capítulo, pero si no lo vieron les cuento un resumen. Esta chica tiene una madre la cual no quiere dejarla estudiar, ok, entonces ella se fue con la tía porque con la tía tiene como que más oportunidad y la deja estudiar a ella y tal. La señora quiere que se case la hija con un hombre solo por la plata, ok. Yo lo digo, esa vida termina mal. Una madre que prefiere que una hija se case con un hombre solo por la plata y no dejarla estudiar, de madre no tiene nada, ok, porque le arruina la vida, pero bueno. Marieta, por favor, enseguida. ¿Te ves cansada, mi niña? Sí, con su rollo de que no quiere que Hortensia estudie. Pero no habrá manera de que... Es que no puede ver que su hija sueña con hacer una carrera universitaria. Una madre que ve que las hijas tienen sueños de estudiar y no la permite estudiar de madre, no tiene nada, ok, pero ojo, le dice a la niña, no, que tú no tienes 18 años, tú no puedes estudiar, no puedes hacer lo que quieras, pero ojo, no tiene 18 años, pero para casarla ahí con un hombre que no quiere solo por la plata, ahí sí la deja. Ojo que ahí no pasa nada. Por eso es que a mí me da mucha rabia, ¿no? La madre deberían de pensar diferente. Ya, ya estamos en siglo XXI, ok, y estos pensamientos son pensamientos de mierda, sinceramente. Esa es mi opinión. Y justamente muchas mujeres terminan mal en la vida. Ya lo he dicho en la parte 1 de este video. Las mujeres terminan mal en la vida por meterse con un hombre solo por la plata, ok. Porque el día de mañana, como dependes del hombre, tú te vas a tener que dejar meter cuernos, vas a tener que aguantar muchas cosas, ok. Entonces, estudien, trabajen y salgan adelante solas. Porque si ustedes se consiguen todo solas, el día de mañana que un hombre te haga algo, te mete a los cuernos, a patadas lo corres de tu casa y ya está. Así de simple. No puedes depender de un hombre porque si no estudiaste, no trabajaste, no hiciste nada por la vida, el día de mañana te engaña, te corre y estás en el horno. Entonces, cuidadito, una madre que te da estos consejos, ok. Ay, cásate con un hombre por la plata. De madre, no tiene nada. Además, ganó una beca de excelencia, que no es poca cosa. ¡Exacto! Yo siempre he visto que es una chica brillante. Aunque Regina nunca me permitió estar cerca de ella, pero desde lejos yo lo veía. Como dice el dicho, desde lejos se distingue el pájaro del canario. Y Hortensia es un brillante canario. Eso sí. Vamos a ver qué va a pasar con ese profesor, ok. Porque a mí, sinceramente, ese profesor, ese que está ahí, no me da confianza. Ya me vieron decirlo en la parte 1, como que vi que se le acercaba muchísimo a la chica. No sé, la veo venir, que se va a poner muy turbia la cosa acá. Hortensia, dígame, por favor. Creo que por ahora, señorita Arellano, es lo más apropiado. Por cierto, déjeme decirle algo. El primer trabajo que me presentó es brillante. Espero que su novio piense muy bien de usted. Lamento, pero un profesor que se le acerca así a una alumna, la verdad que tiene... No voy a decir nada por los políticos, ok. Ya me vieron decir algo en la parte 1, si quieren vayan a verlo. Pero yo lo dije, que se le había acercado mucho a la chica. Y ya dije yo, para mí este profesor se va a terminar chamullando a esta chica. Y yo no veo venir, ok. Que esto va a venir muy bien, ok. Lo que yo pienso es que esta chica o va a perder un examen o algo. Y este hombre la va a chantajear y le va a decir, mira, yo te pongo alto, pero tú tienes que hacer esto y lo otro. No sé, para mí que se va a poner muy turbia la cosa, pero no sé usted. Ok, sí, me aprecias. Nos vemos en clase. Adiós. Estás loco, la está recosando la mina, boludo, no descanse. Yo qué sé, yo lo dije en la parte 1. Los profesores pueden ser amables con los alumnos. Pero ya tienen que fijarse, cuando son solamente con las chicas. Y cuando los chicos no son tan amables. O cuando ven que solamente la tiene con una alumna en especial. Cuidado con esos profesores que son unos pedo. F, I, A. No digo más. Pedofilia, voy a decir la palabra y fue. Ya está, boludo. ¿Por qué neta tus celitos me están friqueando? No, Orte. De verdad me pone muy mal que andara desde el tercer... Yo solo quiero cuidarte, Orte. Bueno, ¿y quién te dijo que quería que me cuidaras? Yo sé lo que hago. Obviamente a esta tipa no le importa que este tipo la cuide del profesor, ¿ok? Porque obviamente ella sabe que si se lo chamulla va a tener notas altas, ¿ok? Entonces no le interesa una mierda. Y yo sinceramente haría lo mismo. Si un profesor me dice, David, me entregas el culo, te pongo alto, ¿sabes cómo voy? Le entrego. Le lamento. Cada quien piensa diferente. Pero yo si tengo la oportunidad de pasar fácil de clase, hago cualquier cosa. Hasta voy y le chupo la pija al profesor. Me gusta su clase. ¿Y él? Porque ya me contaron que Carlitos te hizo tu novio. Porque capaz si alguien te lo baja. Sí, me voy a sentar. Oye, a ver, este es mi lugar, dame permiso, por favor. Gracias. Esta se demora por estar cerca del profesor. No descanse. A una conclusión o solución que puede convertirse en una nueva tesis. Señorita Arellano, ¿podría pasar al frente y exponernos algunos de los ejemplos? Ay, no sé, esos profesores que hacen pasar a las alumnas al frente, le terminan mirando el culo. Vamos a ver si pasa o no. Mira, mira cómo la mira. Ay, no. Van a ver ahora cómo la mira. Hortensia, Hortensia, espera, espera, espera. Ay, no. No me vas a salir con tu rollo de, yo sé lo que es estar en una universidad y tú no. Ok, sí, vengo a un colegio de monjas y esto es nuevo para mí. Pero en serio, no necesito que me cuides. Tampoco es que estemos como en medio de la selva, ¿sabes? Igual la chica como que no tiene esos pensamientos de antes, ¿ok? Porque viene de un colegio de monjas, pero como la ven, está bastante abierta a todo, por lo que veo. Y miren el profesor acá, la sigue persiguiendo y acosando. Boludo, no descanse, métanlo preso a este. ¿Qué tal, señorita Arellano? Profe, no lo vi, me asustó. Yo soy el novio y lo cago trompaja, así me corran de la universidad. Como los alumnos, digo, no han dicho nada todavía en la dirección. ¿Cómo está? Bien, ¿y usted? Bien. ¿Hay coche? No, me voy en el transporte de la escuela, de hecho no tarda en llegar. ¿Y a dónde? Cuando te pide un profesor, si anda en coche caminando, que te quiere llevar, la verdad que termina mal la cosa. No sé, esos profesores no deberían de tener ningún título, ¿ok? Serán buenos para dar clase, pero de educación, ¿ok? Y respeto, una mierda. El profesor, nada. Y profesionalismo, nada, ¿ok? Un profesor no puede andar pidiéndole a una alumna, ¿ok? Que vaya con él en el coche y que la rima y esas cosas, ¿no? Ay, Dios mío, igual esta se va a dejar, ¿no? Yo qué sé. Yo, volví y lo repito, a mí si me pasaran estas cosas, yo dejaría chamuyarme por el profesor a escondida, ¿ok? Voy y no se le haga un pete en la casa. No me interesa, pero que me pase. Que me pase fácil de clase, porque yo quiero pasar y superar el curso y ya está. O sea, aparte me imagino que esta tipa después, el profesor se mete con ella, le pone puntos altos, pero me imagino que los alumnos se enteren y después le ponga bajo a esta chica, esto va a ser un despelote, va a ser un despelote. Se dirige, digo, si no es indiscreción. A la colonia Floresta, está aquí cerquita. Ay, qué casualidad, me queda de paso, me queda de camino. Ah, sí, casualidad, sí, dale, dale. ¿Lo llevar? No, no se moleste, ¿cómo cree? De hecho ya, ay no, ya se fue. Entonces, no le queda otra opción que acechar. Igual hay un tipo acá atrás mirando, ¿ok? Va a aceptar, mira, se sube al auto y todo, no, descanse, se subió al auto. ¡Qué zorra! No, mentira, ninguna mujer es zorra. Pero bueno, acá en esta parte anda trancado. Como pueden ver, quedó cargando, cargando. Así que tengo que adelantarlo, porque como que se trancó ahí, pero bueno. Acá sigue el capítulo. Hago una pausa al video para decirles que apreten ahí abajo el botón rojo de suscribirse, ¿ok? No olviden apretar el botón rojo de suscribirse. Gracias. ¿Ya lo hicieron? Ahora sí, continuamos con el video. Mirá, contentazo que va el profesor. Hola tía, ¿cómo estás? Bien, ¿qué tal? Y le arrimó a la casa nomás. Yo pensé, no sé, se la iba a llevar a la casa o algo, pero bueno. Al menos la llevó a la casa de ella y no a la casa de él. Ay, Dios. Estuvo un poco cansado. ¿Quieres una? Agarra una. Gracias. Tía, ¿por qué mi mamá y tú son tan diferentes? Porque tu madre nacieron hace muchísimos años atrás. No, igual parece que tienen la misma edad. Tal vez el que ella sea mayor que yo, no sé. Eso no justifica nada. Ay, hija, no sé qué decirte. Desde chica tengo otras aspiraciones. Tus abuelos se llevaban fatal. Yo creo que por eso decidí no casarme. Pero Regina siguió el camino que le indicaba el deber ser. Y se repitió el deber ser. El de una iglesia de mierda que te dice que tienes que ser virgen hasta el matrimonio y todas esas porquerías. Para mí eso es una mierda, ¿ok? La iglesia, sinceramente, en mi opinión, quieren controlar, ¿ok? Las religiones controlan. Entonces cuando una persona, ¿ok? Una religión quiere controlar a una persona, eso nada bueno puede tener, ¿ok? Quiero esa vida. Me pueden enseñar educación, no sé. Hacer personas buenas, honestas. Pero no, ahí se ponen con cada cosa estúpida, sinceramente. Ay, Dios. Para mí. Quiero acabar la universidad. Irme a estudiar mi maestría al extranjero. Y mi doctorado. Está perfecto. Esa beca lo es todo, tía. Todo. Y como esa, vendrán muchas más. Igual yo quiero... Como esa, vendrán muchas más. Vamos a ver, porque me imagino que a esta chica le va fatal y va a tener que requerir a meterse con el profesor. Con este ejercicio descubriremos que el ser humano necesita confiar en los demás. Por favor, hagan parejas. Tú, Hortensia, vas conmigo. ¿Sí? Ok. Mañana... Espera, espera, espera. ¿Por qué una alumna tiene que hacer con el profesor? Ok. Si pueden hacer con los alumnos. En mis épocas estas cosas no pasaban. El profesor miraba hacer ejercicio. Pero no es que hacían con el profesor. Aparte, miren la cara de la loca de ahí atrás. Miren la cara de esta. No, me muero. Está como para hacer un sticker a esta boluda. Y subirlo en WhatsApp. Háganle un sticker. Por favor, les pido que hagan un sticker a eso. La cara. Mañana me van a entregar un escrito con todo lo que observaron. ¿Está bien? Perfecto. Vamos. A ver, chicos, ¿me escuchan? Sí. Yo quiero saber cuál es el ejercicio, ¿ok? Aparte, ¿cómo le pone la venda por atrás? ¿Qué chamullero el profesor? Dale, reproducí este capítulo. La meta es el extremo del jardín. ¿De acuerdo? Sí. ¿Entendido? Sí. Sí, profesor. Bueno. Entonces, ¿lista? Sí. Ok. Debes dar diez pasos curtos hacia el frente. ¿Sí? Vean como la garra de la cintura todavía a la chica, ¿ok? Ya nos llegamos al final. ¿O ya se quiere salir del ejercicio, señorita? ¿Ya no? No. Esta chica no reacciona, no se enoja, no le dice nada. ¿A este profesor? ¿Qué onda? Dale, quiero ver si le dice algo. No, no dice nada. ¿Por qué? ¿Dónde estuviste toda la mañana? No te encontré. Es que Antonio decidió hacer una práctica de campo en los jardines. Antonio, entonces ya no es el profesor Andrade. Neta. Carlos, ya lo habíamos platicado. No vas a seguir con tus celitos de celos. Ay, no, es que no es sin ninguna razón. Un momento, pero el tipo está en todo su derecho de sentir celos, ¿ok? Te la pasas con tu profesor, ¿ok? Y encima, ¿sabes qué? Te chamulla y no dices absolutamente nada, boluda. No entiéndeme a mí, ¿sí? Se me hace demasiado raro que Andrade se tome tantas libertades contigo. ¿Sí? Era un ejercicio. Y tú no digas nada, Virgen. ¿Un ejercicio que un profesor te agarra a las caderas? Dale, dale. Porque te estabas bajando con tu compañero de equipo. Bueno, pero es un compañerito. No, el profesor, ¿eh? Totalmente. No, a ver, a ver, espérame. No me toques. Estoy furiosa contigo. Está bien, no debí haberte dicho lo del abrazo. Pero recuerda que desde un principio yo te advertí que... ¿De qué? ¿De que en la universidad todos son unos hombres sexuales depredadores? No, todos no. Estas mujeres a mí me dan una rabia cuando meten a todos en una misma bolsa. Si es uno, es uno. Y ya está. No todos los hombres son iguales. Cambian ese pensamiento de mierda, chicas. Porque no es así. Y ahí va a requerir con el profesor cuando no... No, no, se fue Soraya y el profesor la fue a buscar. Dios mío. Disculpe. ¿Puedo ayudar en algo? Corté con mi novio. Es que no puedo con sus celos. Él piensa que por ser su novia soy de su propiedad. Pero eso no va conmigo. Pues igual, ella está en todo su derecho. Con eso está en toda la razón. Que alguien esté con una persona. No es que sea su propiedad tampoco. Pero yo pienso que esta chica tiene que analizar malas cosas. Porque el novio no es que está teniendo celos por nada. La está protegiendo. Porque ustedes piensan que este chico de acá es bueno. No, esto es un acosador. ¿Ok? Y no digo más, ¿ok? Porque no se puede decir mucho en las políticas. Pero eso es lo que es este tipo. ¿Ustedes piensan que este va a ir y la va a apoyar? No, chicos. Cuando un hombre se te acerca y te ofrece muchas cosas. O como que, no sé, te da mucho cariño. Y siempre te andas buscando cuando andas de caída. Es porque algo quieres sacar de ti. ¿Ok? O es porque quieres llevarte a la cama. Así de siempre. Porque los hombres, algunos, se aprovechan de la debilidad de las mujeres. Cuando están tristes, entonces van a chamullarlas ahí. Y la quieren llevar a la cama a toda costa. ¿Ok? Entonces, para mí, eso es lo que representa este enfermo de acá. La verdad, tienes toda la razón. Hay que marcar límites. Sin contigo hay que marcar límites, hijo de A. Y digo A para no decir la palabra. La comida de la universidad es horrible. Qué bueno que te hagas un almuerzo. No, tía. No es para la escuela. Lo que pasa es que el profesor Andrade va a hacer una práctica de campo fuera de la uni. ¿Fuera del campus? Es algo irregular, ¿no? Creo que le pide permiso al director de la carrera. Pero va todo el salón. ¿No crees que voy sola con él? ¿Has estado sola con él? Se va a poner bastante turbia la cosa. Esta chica igual no es tonta, ¿ok? Ella ya debe andar sospechando por ahí. Pero bueno, chicos. Si quieren ver este capítulo completo, pueden entrar al link que les estoy dejando en la descripción. Este link lo va a llevar a la página oficial de La Estrella. Donde suena este capítulo completo. Sin mi hablando ni reaccionando. Recuerden que acá no se viene a ver el capítulo completo. Solo comentar, a reaccionar, a dar consejos. Y a decir si algo me parece el capítulo o no me parece. Y ya está. Pero capítulo completo lo ven en la descripción, ¿ok? Entren ahí y vayan a verlo completo. Suscríbanse y activen la campanita del canal. ¡Los amos!